Gracias, muy buenos días por acompañarnos a todos los medios de esta mañana. Nos da mucho gusto recibir a una gran amiga y gran cristora cultural, Pedro Amesua de Paracho, un municipio con un movimiento cultural muy importante, gracias justamente a personas como el Lourdes, que no ha permitido que se pierdan tradiciones como esta de los globos de Cantoya, que es una tradición centenaria del pueblo de fecha, que en otros países también se desarrolla de manera muy importante. Ejemplo es la presencia también del ingeniero José de Prado Mian, español, quien ha hecho también un trabajo de investigación sobre los globos de Cantoya y que en esta edición de este magnífico festival, que ha ido tomando fuerza año con año, nos acompaña y bueno, le da ya un sentido no nada más nacional, puesto que participan también otros estados de la República, sino internacional. Lo cual verdaderamente para la Secretaría de Cultura es un gusto ver el trabajo que se ha desarrollado. La Secretaría de Cultura ha venido apoyando año con año este festival porque consideramos que es sumamente importante el fomento, la promoción a estas tradiciones que desarrollan los pueblos michoacanos, los pueblos inígenes michoacanos. También nos está dando un apoyo muy importante para la difusión de estos globos, participando ya en eventos con ellos, donde nuestra participación ha sido muy importante y que nos ha abierto las puertas ya más a nivel nacional, sintiéndonos nuevos preparados. Muchas gracias y sobre todo quiero agradecer al amigo ya José de Prado, que está aquí con nosotros y que bueno, desde hace como nueve meses estamos en constante comunicación para hacer posible su asistencia a este Festival Nacional de Globos. Quiero comentar con lo que este ya es el quinto concurso, se convierte en festival porque no solamente hacemos un festival de globos, sino que también estamos realizando ya una serie de actividades culturales, talleres, conferencias, talleres más especializados para los blogueros de Paracho o de otras regiones que quieran participar. Entonces ya no nada más era un simple concurso, sino que ya estaban unas características más grandes de un festival. Quiero comentar algo muy importante que a pesar de la crisis económica, a pesar de la inseguridad que se ha manejado a nivel internacional en nuestro estado y en otros estados del país, este festival este año va a contar con mayores recursos y se empiegan en el apoyo con las secretarías como es la Secretaría de Economía que está viviendo en nuestro festival, que hay una rebaja económica como de dos millones de pesos con los visitantes que tenemos en Pará. Pero ese globo es absolutamente seguro. No hay peligro. Ese globo unido con que lo estamos diseñando para Paracho, para estos festivales, lo estamos diseñando absolutamente ecológico. Es decir, que todos los elementos que lleva son irregalables. Estamos dirigiendo hacia los chavitos que quieren. Y creo que será un éxito. Tenemos que esperar por todas las cosas en esta vida a que se vaya desarrollando. Pero creo que sea un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!